Hey, buenas a todos chavales, aquí estamos en otro vídeo de Minecraft en los juegos del hambre y me acompaña Drenus Draco que está aquí a mi izquierda Buenas Y bueno pues ya empieza Ah, mierda, me he quedado trabado Esta arena es un poco... mierda Hombre, a ver, está bien, lo único que es muy grande para la poca gente Demasiado grande Y la mesa de crafteo está... no sé ni dónde está Está oculta, yo la encontré el primer día cuando la abrieron, pero no la he vuelto a ver Porque al listo de cereza no se le ha olvidado ponerla del medio Joder Eh, este tiene un diamante Este tiene un diamante, este va a morir primero Mauro Dr Tú vas a morir primero Que no, que no, ya es que vas a morir, vale, ya murió Tenía un palo Ocho melones 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 Me está siguiendo un tío con espada de oro Lo de los melones, por si no entendéis lo que estoy diciendo os pondré en la descripción el vídeo Para que lo entendáis mejor Porque seguramente no lo entendáis A ver... Este tenía diamante Uy, tengo dos diamantes Ah, buah Claro Sí, sí, sí Tú puedes tener todos los diamantes que quieras Joder, es verdad que digo, vale, ya estoy Iba a decir, encima estoy en el spawn Y todos los que quieras Toma anda, capi Espera, si tengo por aquí armadura que ni me he puesto Por cierto Si lo veis Hoy ya Ya tengo el premium Ya tengo aquí el traje Extrañamente nos parecemos A ver A ver A ver, ponte ahí Sí, un poco Un poco Pero tú eres de padres distintos Ahora pelirrojo Yo soy de padres distintos De padre pelirrojo Es un gen recesivo Vale, que más me pongo Ah, vale, ya está Ya está ¿Para dónde vamos? ¿Tienes algo de comida? Me falta un muslito Eh, sí Toma A mí también me falta uno Ala, ala Si tengo de sobra Me sobra De las chuletas Bueno, vamos para abajo Sí A ver ¿Cuántos árboles rosas? Ay Qué bueno me recuerdo Me trae esta arena, tío ¿Por? Eh, tienes uno detrás ¿Ah, sí? Un espada de hierro LOL Va, pues venga Me enfrento a él Con dos cojones Con dos cojones No Cabrón, me vas a quitar No No puedo subir por ahí Huye, está huyendo O sea, tiene espada de hierro Y huye Manda huevos Se ha agachado, ¿no? O hubo algo No le veo Está aquí Tú di que sí, macho A mí Cabrón Pues, eh, cuando jugué en esta Sí Había, había un team de cuatro Y solo conseguí matar a tres Sí Pero no No me mató la otra Y se metieron los cuatro Diciendo Y se me ponían a decirme Dice que sepas que está cerca tuya Es un ninja Te está observando ¿Sabes? Pero que yo Dando vueltas por ahí No había nadie Y de repente Saltó la La final battle Mira, ahí hay uno Me salta la final battle Y era un tío Que no llevaba de nada Bueno, era una Vanessa Pues es un poco travesti, Vanessa Sí Es que le gusta ir de hombre Le gusta ir de Steve A ver Ven pa' acá Ven pa' acá Lleva el arco en la mano Vamos Oh, toalla Le has dado A ver Vamos pa' abajo Joder No sé Ahora se va a tirar al agua Esta es la mía Pa Va, está comiendo Está comiendo Gran fallo Ya está, ya está, ya está No te quería dar a ti, mancha Joder No me has dado Ya, ya Por eso mismo Pero es que tampoco le he dado a ella Ya está, ya está, ya está Ya está Oh Toma, coge aquí cosas Gumio Oh, full hierro Toma Que cerdo Casco Joder, un momento Joder, sí que llevo a cosas esta Sí, sí Mira que hay un cofre, por cierto Sí Uh, diamantes Oh, diamantes Va, total Sí El estofado El estofado Sí que me Oh, 12 melones 12 melones Melones Hacia él no va a salir una casa guapa Sí, sí No vamos a hacer una casa de melones Bueno, intentarlo Lo que le han de decir ¿Cuatro? Oh, tenemos ya 16 Sí, 16 Sumar de momento lo llevo bien ¿Cuántos conseguimos en la otra? Puff Conseguimos un huevo Entre los que pusimos Lo que pusimos al principio Más luego todos los que pusimos después Yo creo que había más de 30 melones ahí, eh Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Eh... Detrás tuya Creo Somos Somos el primero y segundo del ranking De este servidor Detrás tuya Mira, he visto un rayo He visto un rayo ¿Ya hay rayos? Sí, ya hay rayos ¿Cuántos quedamos? Pues imagino que cuatro Por cierto, si lo veis Si veis que está aquí lloviendo Que están cayendo gotas Y que no... Y que no sale Es por... O sea, no sé la lluvia Es porque tengo el Optifine No por otra cosa Que me da lag la lluvia Y con el Optifine lo quito Con lo recomiendo Te puedes quitar también las gotitas Vale, da igual No me molestan No me dan lag La lluvia sí que me da Oh, un rayo Vale, ya Joder, sí que estaba lejos Bueno, que está lejos Este es el Epau ¿Ya estamos en el Epau? Sí Es lo de ahí arriba Vamos para allá Es que esto es horrible, tío Sí, sí, sí Este es mapas enorme Es que es interminable Vale, he visto otro rayo Y luego hay otros Que son enanísimos Y caben un montón Y caben lo mismo Que en este Bueno, este es que ¿Dendrá 24 o 48? No estoy seguro No sé si eran... Creo que eran 32 o por ahí No sé, pero vamos, aún así Sí, 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 sí Que no, que es que es enorme O sea, que se ha pasado Sí Sobra la mitad del mapa Eh... ¿Puede ser? ¿El qué? Que estuviera por aquí... Es una cueva que está... ¿Sí? ¿Dónde el agua? No, el... Lo de hacer la espada de diamante Sí, se lo olvidó ponerle en el centro Y lo pone en el sitio ese Sí, es que le dijo... A Marí y Rubí Pon una Ay, va, que la gaza me ha dado Tú, 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 no Quedamos 5 O sea, que el rayo era por la tormenta El rayo no era porque hay uno Vale, bien Estamos, qué tipo ya El rayo era por la tormenta Se lo acabo de mirar Sí, sí, pues... Eh... ¿Eh? Que está... Está lagadísimo en server o yo No sé Eh, tú A mí me va, perfecto Vale, es que tengo para ver el ping En serio Me estoy ya desesperando Me estoy desesperando Nos quedábamos 5 Sí O sea, nos quedan 3 Sí, bueno Pero con que encontremos a uno ya... Sí Vale, uno muerto Vale, ya hay rayos Por cierto Por si lo queréis saber Esta es la arena 28 Del servidor de New Age Gamers Os podré debajo En la descripción En la IP Y la arena por si queréis meteros Que lo dudo Pero vamos No os lo recomiendo La verdad Hay mucho mejores La 15 En mi opinión Sí, sí La 15 de los mejores Que es de Killer Creeper La 18 es muy buena Pero os recomiendo Jugar con el brillo a tope Sí Porque no se ve nada Es una arena emulando A un mapa de Slenderman Sí Y la 10 está muy bien Es muy divertida La 10, la 10 Ah, también de Killer Creeper La de las Islas de Poder Si te fijas La buena suele ser de Killer Creeper Hace mapas muy buenos La 27 también Tampoco está mal La de los mapas también de Killer Si le pillas el gustillo No está mal A mí al principio No me gustaba nada A mí tampoco Por el hecho de tener que andar Ahí Venga, que salto de un lado Para el otro Porque para huir Es muy No sé No me gustó Muy mal Pero después está entretenida Es diferente A ver si encontramos ya a alguien Que me estoy ya Desesperando Otro que ha dejado la arena Quedamos tres Pues nada Eh, venga A decir que ¿Dónde estás? A ver si Yo estoy por donde Oh, estoy viendo uno Donde el spawn ¿Eres tú? No Yo estoy en En los cerezos Pues Creo que hay uno Por donde el spawn He visto un rayo Voy a ir Para allá Vale, sí O sea Cerca del spawn Está He visto un rayo Vale, ya le veo Ya le veo Ya le veo ¿Qué tiene? Arco Oh, espada de diamante Venga, flechazos Vamos Cabrón se ha agachado Tiene espada de diamante No, ahorita me agacho Toma flechazo No huyas Que tienes espada de diamante ¿Por qué huyes? Ya Ya os veo Por ahí O sea Tiene espada de diamante Y huye él A mí ya te veo Va por ti Tiene espada de diamante Cuidado Espera Toma Fuera Me le metió un flechazo La espada Oh, un hacha de diamante También El tío este se aburre Cabrón Cabrón Bueno Yo me voy a Vamos a hacer la casa de melones Sí Vamos a hacer melones Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Y con qué luchamos? ¿Con espada de madera? Mimamente Oh, mira Encima en el spawn Ya está hecho el techo y todo Vamos Hay 12 Yo tengo 12 A ver ¿Y dónde lo hacemos? ¿Aquí alrededor? Aquí hacemos la entrada Es que esto es mucha altura Aquí hay dos bloques de entrada Pues espérate que lo pongo yo Que ya no tengo más Pongo aquí Que no vamos a poder pasar Sí, sí se puede Lo pongo encima Encima Vale Pero este queda muy mal Oh, mierda Bueno Ya que estamos haciendo la casa de melones Habrá que luchar con melones Con melones, sí A ver si cojo algún melón Pelea melón Dame uno Dame uno Dame un melón Ahí, ahí Ah, que todavía me queda en 8 Claro Pon, no sé En el otro lado Y ya está Pues porque no hay mesa de crafteo Pero Mira Voy a hacer aquí Voy a hacer aquí una foto Y la pongo de De imagen De imagen Ponte aquí Voy aquí ahora el F1 Ponte aquí a lo mía Voy al F5 Espera que cojo melón En serio Que pinta de gailor Ya ves Ya está Ya está, ya está, ya está Uy va, que lo tiro La fuente Estás vomitando diamantes Pues que tengo 9 Yo también, yo también Ahora tienes 12 Venga No voy a ser infiel a los melones Adiós manzanas No, otra cosa no sé Pero comida Venga, cuando quieras Lucha melones Ahí, ahí Venga Venga, vamos Buah, tú No nos vamos a quitar nada Con esta armadura No vale comer, eh Ya, ya Bueno, de momento Estamos con toda la vida Eh, que no te puedo dar Ni yo a ti Vamos A ver, a ver Dí Iba a decir Lucha encarnizada Pero bueno Lucha enmelonizada Vamos Vamos Sí No te bajas No te bajas la vida Vamos Sí Me han matado con el melón En el Draco Was killed by Capi With a melón Bueno, pues ya lo habéis visto chicos Si os ha gustado Ya sabéis Dadle like Favorito Si os gusta mi canal Suscribiros También os pondré por ahí el suyo Por si os gusta Que también tiene buenos vídeos De los juegos del hambre Y pues nada Pues Si queréis Poned algún comentario Chorra Como la pelea nuestra Con los melones Y bueno Pues nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video